¡Saltando, saltando! Que se enteren allá afuera como la estamos pasando Aunque nos quieran detener, les damos una noticia, no van a poder Porque nadie ha podido detener a un Dios vivo Más allá de letras he traído metralletas que traspasan donde quiera Cual colmillos de una fiera, no puede comparar esto con lo de allá afuera Allá hay mucha violencia, acá hay mucha presencia Ahora el Espíritu Santo viene con su fuego santo Desde arriba de lo alto va a dejar caer su manto A todos, el niño y la niña, tu amigo y vecina Que suba el volumen, re tú me bocina Es un papá, papá, nadie me va a parar Además de que mi rima te derriba y te lastima Y ahora que yo estoy arriba, desde arriba de la cima te derribo, Satanás Más, 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 México presente, enfrente Siempre siendo sobresaliente y fuerte A este show le ponemos más flow Es un calor que nos trajo el Señor Y ahora vamos preparando el momento perfecto para celebrar Que Cristo murió por nosotros y nos invita a todos para reinar A esto hoy le ponemos candela Si se descontrola ya no hay problema Que empiece la fiesta, que suba la orquesta Que nadie se mueva hasta que amanezca Se caiga la casa, que pasa mi raza Si llega mi equipo el diablo despedaza Yo creo que ella sabe que para nosotros Él nunca ha sido amenaza Intenta bastante para que no cante Pero es demasiada la voz del gigante Que dice que siga, que si me levante Que no tenga miedo porque él va adelante Satanás, si no has podido jamás Que te espera ahora con este pueblo que ora Es hora de que corras porque ya me levanté Ya te llegó la hora Saltando, saltando Que se enteren allá afuera como la estamos pasando Saltando, saltando Que se enteren allá afuera como la estamos pasando Saltando, aunque nos quieran detener Les damos una noticia, no van a poder Porque nadie ha podido detener a un Dios vivo Porque nadie ha podido detener a un Dios vivo Porque es el único Dios que sigue estando vivo Soy más que eso de lo que decían Que quería preso por la policía Hablaron mucho pero no sabían Pero el Mesías eso no decía Siempre bendecía, siempre fue mi guía Hasta este día lo hace todavía Y que todos sepan que cambié mi vida Ya no voy a fiestas, hoy la fiesta es mía Y nadie me para, mi boca dispara Que de ti confiesen y que a otros dioses ya nadie le reze Haz que mi voz pese para que se enteren que tú prevaleces Y no hay mejor manera de celebrar la vida Que entregándosela a Jesús Así como él se entregó por nosotros Llevando nuestras culpas y nuestro pecado Haciendo los hijos del Padre Y dándonos una eternidad Juntamente Con él El J.R. de la nueva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!